Hola Iglesia, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Para mí es un privilegio el día de hoy estar con ustedes. Yo soy Antonio Nistal. Actualmente estoy pastoreando el campus en Lomas Verdes. Y bueno, ha sido, la verdad, un gozo lo que Dios ha estado haciendo ahí. Estamos muy contentos. Ya vamos a arrancar, de hecho, nuestra segunda reunión. Dios se ha manifestado con poder ahí en nuestro campus. Y bueno, si se acuerdan de nosotros, oren por nosotros para que nuevas personas puedan llegar y tener un encuentro con Dios. Y bueno, yo agradezco al Pastor Gary, Pastor Principal de nuestra Iglesia, que me da la oportunidad el día de hoy de compartir este mensaje con ustedes. Como saben, estamos en la serie La Iglesia. Y hemos estado aprendiendo un montón de cosas acerca de la Iglesia. Yo espero que si tú llevabas poquito tiempo viniendo, pues te empiecen a quedar claro algunas cosas que son muy importantes que entendamos. Y si tú ya llevas rato viniendo a nuestra Iglesia, pues que lo estés aplicando a tu vida y sobre todo lo estés recordando. Porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero hemos aprendido, pues, quién creó la Iglesia, para qué es la Iglesia, qué papel debemos formar nosotros dentro de la Iglesia. Estoy seguro que ya aprendiste que no estamos de relleno aquí en la Iglesia. Y no solo venimos aquí como a escuchar un mensaje bonito e inspirador, sino que Dios nos ha dado un propósito específico para la Iglesia. La realidad es que yo he disfrutado mucho enseñar esta serie. Yo te animo a que si tienes donde anotar, pues abras tu cuaderno, porque hemos visto mensajes con mucha información y tú necesitas anotar. Si tú estás viéndome por Internet, yo te animo a que saques ahí algún lugar donde puedas anotar para que puedas seguir aprendiendo. Hemos visto cosas muy hermosas en esta serie, pero hoy vamos a ver algo nuevo. Hoy yo quiero que te hagas esta pregunta, ¿cómo podemos organizarnos para que sigamos siendo una gran Iglesia? ¿Cómo podemos organizarnos para que seamos una gran Iglesia? El tema de hoy se llama la Iglesia y su organización. Hoy vamos a aprender que la organización puede generar que traigamos o que hagamos grandes cosas. La organización es importante. No puedes ir por la vida ahí todo desorganizando y pretendiendo que vas a lograr cosas. Y lo mismo aplica en la Iglesia. Si tú aprendes a aplicar estos puntos que vamos a aprender hoy acerca de la organización de la Iglesia, y tú entiendes hoy que tienes que practicarlo. Es decir, que no es tarea de unos pocos, no es tarea de liderazgo, de la mesa del consejo, de los pastores. Es tarea de cada miembro de la Iglesia. Yo estoy seguro que vamos a seguir siendo una gran Iglesia. Y bueno, ¿por qué no leemos la Biblia y luego ponemos este tiempo en manos de Dios? Fíjate lo que dice Efesios 4, del 4 al 16. Es un versículo un poquito largo, así que les doy chance que busquen en su Biblia para que me vayan siguiendo ahí con la mirada. Si tú estás viéndome por internet, saca ahí tu Biblia para que no te pierdas mientras yo leo el versículo. Efesios 4, del 4 al 16 dice, Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto y llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para que la obra del servicio y para edificar su cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Bueno, vamos a orar. Dios, gracias por este día, gracias por tu palabra. Yo te pido que tú abras nuestro corazón, nuestros oídos para poder escuchar tu voz y para poder entender qué parte jugamos en la iglesia para que podamos seguir siendo una gran iglesia. Gracias por este tiempo y este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos leído este versículo y menciona cosas un poco extrañas. Habla de que Jesús descendió y que luego volvió a ascender, que descendió al infierno y luego habla de que nos dio dones y tú podrías decir qué tiene que ver eso de ascender con luego darnos dones. Ahorita lo vamos a ir aprendiendo, lo vamos a ir explicando, pero yo quiero que te quedes primero con esta idea. Para lograr cosas grandiosas se necesita organización. Y vamos a hablar de cómo ser una gran iglesia. Y tú podrías decirme, entonces, ¿hay iglesias que no son grandiosas? Y me encantaría responderte que no, o sea, que todas las iglesias son grandiosas. Yo no quiero que me malinterpretes. Todas las iglesias son grandiosas porque Cristo está dentro de la iglesia y honestamente, por pura gracia, la iglesia ha seguido a lo largo de la historia. Y siendo muy honestos, muchas veces no porque estemos bien organizados o porque hagamos lo que nos toca, simplemente porque Dios prometió que la iglesia iba a permanecer a lo largo del tiempo aunque el infierno se levantara contra ella. Ahora, ¿te imaginas si tenemos esta promesa como iglesia? ¿Qué podría suceder en nuestra iglesia si nos organizamos bien? Las cosas grandiosas suceden cuando hay una buena organización. Así que hemos visto en el pasado y en los mensajes anteriores que la iglesia es como un cuerpo. Y yo te quiero decir, hay de cuerpos a cuerpos. Y hay de iglesias a iglesias. Hay iglesias increíbles, hay iglesias que no están sanas. Y que si no están sanas van a morir. Hay cuerpos que están sanos y hay cuerpos que no están sanos. Y que si no están sanos van a morir prematuramente. Fíjate que hay un movimiento que ha surgido últimamente que se llama Body Positive. Y bueno, este movimiento es bueno. O sea, en realidad creo que tiene un mensaje bueno. Y habla como de aceptar tu cuerpo. Porque sí, si somos honestos, pues la mercadotecnia y como la industria de la moda y de la farándula nos ha metido como ciertos estándares de belleza. Y que tú dices, yo jamás me voy a ver como ella. O yo jamás me voy a ver como él. Y empezaba a generar como mucha ansiedad, tristeza, depresión. Y baja autoestima en las personas que igual y sí se cuidaban. Que tenían cuerpos sanos, cuerpos fuertes. Pero decían, sí, pero no lo tengo como el de este artista. O no lo tengo como el de este influencer. Y empezaba a generar pues cosas no positivas en las personas. Sin embargo, dentro de este movimiento. Aunque los que defienden este movimiento dirían, no, ellos no pertenecen a nosotros. Empezaron a surgir algunas personas que defendían la obesidad. Incluso hay algunos influencers que se dedican a comer y a subir de peso. Y han dicho frases ridículas que van en contra de la ciencia. Y de hecho hay una doctora que murió a los 42 años por obesidad. Y ella defendía esto. Ella dijo la frase siguiente. Alguien que tiene obesidad mórbida es igual de sano que alguien que no tiene sobrepeso. Y yo me ponía a pensar, ¿eso será real? Bueno, al menos ella murió a los 42 años defendiendo una mentira. Pero la realidad es que si tu cuerpo está enfermo vas a morir prematuramente. Varias personas que han defendido este tipo de ideología y han defendido la obesidad. Han muerto antes de los 45 años. Nada más que eso no sale en redes sociales casi, ¿verdad? Pero yo te quiero decir esto. Los cuerpos enfermos mueren. Básicamente esa es la edad. Por eso te estoy contando esto. Los cuerpos enfermos mueren. Ahora te quiero decir algo. Los cuerpos sanos viven más y pueden hacer más cosas. Puedes pensar en alguien sano. Apenas pasaron los Juegos Olímpicos. ¿Qué cosas tan impresionantes hacían los atletas? ¿Por qué? Porque tienen cuerpos sanos. Tienen cuerpos fuertes. Han entrenado toda su vida ciertos músculos, ciertas técnicas. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Viendo las olimpiadas, mientras comemos un hot dog, mientras vemos las palomitas y tú te estás tomando una cerveza y todavía te atreves a criticarlos. Qué ridículo. Pero puedes pensar en personas que han cuidado su cuerpo, normalmente van a vivir más. Yo pienso en Cristiano Ronaldo, que bueno, para lograr lo que ha logrado es que se ha necesitado organizar. De hecho, hace poco rompió un récord mundial de 700 goles. Eso está impresionante. Cristiano Ronaldo ya no es un jovencito comparado con los jugadores de fútbol. Normalmente muchos a su edad ya se hubieran retirado. O estarían en la banca y los metería el entrenador. Bueno, métete ahí 10 minutos para que te echen porras. No, no. Cristiano Ronaldo sigue en un nivel elevadísimo jugando al fútbol. Y ¿sabes qué? Para lograrlo necesitó organización. Estaba investigando un poquito del estilo de vida de Cristiano Ronaldo. Y definitivamente es muy organizado en su dieta. Muy organizado en su estilo de vida, en sus horarios. Él tiene ciertas horas de sueño. Tiene psicólogos que lo acompañan en todo su proceso. Tiene nutriólogos. Tiene mucha organización. Y la organización lo ha llevado a lograr cosas grandes. Así que, iglesia, lo que te quiero decir es. Si queremos seguir siendo una gran iglesia. Te voy a compartir hoy tres rasgos de organización. Y tres rasgos que tenemos que tomar en cuenta. Si queremos continuar siendo una gran iglesia. Y es importante que lo pongamos en práctica. El primero es unidad inquebrantable. Unidad inquebrantable. Dentro de nuestra organización tenemos que ser personas de unidad. Y fíjate lo que dice Efesios 4 del 3 al 6. Ya leímos el versículo completo hace rato. Ahora lo voy a ir leyendo por partes. Dice, esfuércense. Dile al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado. Al que ignoraste, dile, esfuércate tú también. Así empieza el versículo con esta palabra. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hasta ahí me voy a detener. ¿Por qué dice esfuércense? Por mantener la unidad. ¿Por qué dirá esfuércense? ¿Sabes por qué? Porque no es fácil. No es fácil mantener la unidad en la iglesia. Hay personas que no nos caen muy bien. Hay personas que piensan diferente a nosotros. Personas que hacen las cosas diferente a como nosotros creemos que las deben hacer. Así que por eso el versículo empieza así. Esfuércense por mantener la unidad. Y luego dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Como que nos está dando algunas cosas aquí el apóstol para mantener la unidad. Y es que nos está recordando que somos un solo cuerpo, que somos un solo espíritu. Y luego dice, así también fueron llamados a una sola esperanza. Tenemos la misma esperanza. Todos aquí estamos por una sola esperanza que es Cristo Jesús y que vamos a estar en la eternidad con Él. Luego, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces nos dice, esfuércense. Yo te quiero decir algo. La unidad se trabaja, se mantiene y se guarda. Dice, esfuérzate. ¿Por qué? Por mantener la unidad. Otras versiones dicen por guardar la unidad. ¿Puedes pensar en un guardia? Un guardia de seguridad. No sé si has visto los guardias de la reina que están derechos ahí y no se mueven. Y están guardando la seguridad de la reina. ¿Puedes imaginar que tu papel en la iglesia primero es el de ser un guardia? Y que cuando alguien ya empezó a... No, es que no puede ser. Y empieza la murmuración acerca de algún líder, de alguna autoridad, de alguna iniciativa, del pastor mismo o de liderazgo. Y tú, entonces, si tu papel es ser guardia, ¿qué va a pasar? Tú vas a seguir, sí, tienes razón. Yo tampoco estaba de acuerdo. Y empieza la murmuración. O vas a parar la murmuración. ¿Qué papel vas a tomar? ¿El de ser un guardia de la unidad? ¿O el de generar división? Porque aquí la Biblia nos enseña que solo hay dos papeles. O divides o unes. Ahora, eso quiere decir que no puedes expresar nada de lo que está pasando. Si es que está pasando algo mal, claro que no. Pero mira, si de verdad te importa la iglesia, vas a ir con la persona que puede solucionar tu problema. Y vas a estar enojado a lo mejor por algo, pero yo no sé qué rayos voy a hacer, pero voy a hablar con el líder responsable. Si le tengo que hablar 35 veces lo voy a hacer, pero yo voy a hablar con él. En lugar de estar hablando de lo que me molesta en cada desayuno. Porque algunos dicen, no, es que es la verdad. Sí, pero cuando empiezas a contar la verdad a 35 mil personas en los distintos desayunos o grupos pequeños o reuniones que tengas con gente de la iglesia, entonces ya estás siendo un agente de división. Ahora, el versículo también dice, en el Espíritu, unidad en el Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu nos dio la unidad. Es decir, la unidad no la generamos nosotros, la unidad ya viene en el Espíritu, Él nos las da. Es decir, nos dice, aquí está la unidad, hijos, se las entrego, ustedes cuídenla. ¿Cómo puedes lograr esa unidad estando en el Espíritu? ¿Cómo lo logramos? Por la cruz, dice el versículo, en el Espíritu. Y por la cruz, ¿eso qué quiere decir? Cuando, mientras más tiempo pases viendo a la cruz, viendo a Jesucristo, te prometo que va a ser más fácil que tú seas un agente de unidad. Mira, muchas personas, y no hablo solo de nuestra iglesia, muchas personas que están enojados con la iglesia y generan división y murmuración, yo te puedo apostar así, que tienen tiempo sin escuchar la voz de Dios y sin estar con Jesús. Porque, ¿sabes qué? Jesús les diría, oye, ya, ya perdona la iglesia, porque la iglesia es mi esposa y tú formas parte de la iglesia. Ahorita vamos a aprender un poquito más acerca de eso. Pero el versículo nos indica que nos debemos esforzar. Y me voy a ir a unos versículos antes, fíjate lo que dice la Biblia, antes de mencionarnos que nos esforcemos por la unidad. Dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna al llamamiento que han recibido. Escucha esto, ¿cómo mantengo la unidad? Aquí está la respuesta. Siempre humildes y amables y pacientes y tolerantes, unos con otros, en amor. ¿Qué significa humilde? Pequeño de corazón. Cuando tú eres humilde y llegas a la iglesia y no te saludaron, no estás, ya no voy a ir porque no me saludan. Eres humilde y mira, ni te afecta si te saludan o no te saludan, porque eres humilde. Cuando llegas a la iglesia y no te toman en cuenta para lo que tú crees que te deberían tomar en cuenta, eres humilde. Y entonces no te afecta porque tú sabes que Dios tiene planes para ti. Ahora, quien es humilde no se siente menos, pero tampoco se siente más. Tiene la identidad correcta, la identidad en Cristo. Y entonces quien es humilde se ofende poco y quien se ofende poco es un agente de unidad. La siguiente que menciona Pablo, pacientes. Quien es paciente cree que de veras Dios ve por él. Piensa en eso. Cuando has tomado malas decisiones o precipitadas es porque en el fondo no creías que Dios te iba a contestar. Dios te dice esa relación, no, no me gusta esa relación. Y tú dices, no, es que si yo me espero a Dios, pues voy a tener 40 años y no me va a dar a nadie. Mejor me aplico. Quien no es paciente en realidad no cree que Dios va a ver por él. Tolerantes, esto significa anchura de ánimo. Anchura de ánimo. Puedes pensar en alguien ancho, no pienses en personas, piensa en otra cosa así ancha. Una avenida ancha. ¿Y qué pasa cuando hay una avenida ancha? Difícilmente puede haber accidentes, no va a haber tráfico. Alguien ancho, te tardas en cruzar. Piensa en un río ancho, en un mar ancho. No es que lo vas a cruzar así de un salto. Tienes que esforzarte y nadar y cansarte para cruzar al otro lado. Yo creo que si piensas en esto puedes entender un poquito la tolerancia que va a tener que, le va a costar trabajo a la persona que tú pierdas la paciencia, que dejes de ser tolerante. Te le va a costar trabajo. Sí, a esa persona que no te cae muy bien, esa persona que te hace estresar por algunas cosas, le va a costar trabajo que dejes de ser tolerante porque tu tolerancia es ancha. Y se va a tardar, se va a tardar en que tú pierdas la paciencia. Y luego dice amables. Fácil de amar. Así de fácil es definir amables. ¿Eres fácil de amar? O la gente te tiene que tratar con pincitas, es que si no se va a enojar. O la gente igual ya ni se acerca a ti porque no eres fácil de amar. Estas cuatro características nos van a ayudar a mantener la unidad. Las menciona el apóstol Pablo versículos antes del versículo que leímos. Otra manera de mantener la unidad es que nos fortalezcamos en nuestra fe. Gente, yo les dije la unidad ya existe, nos la entregó el Espíritu Santo. Y cuando recordamos lo siguiente, lo que te voy a explicar, es más fácil mantenerla. Un cuerpo, somos un cuerpo. Lo que le duele a uno, le duele al otro. Entonces, si tu hermano está enfermo, te debe doler a ti. Mira, hace poco, yo sé que ustedes saben, Chucho corrió el maratón, creo que corrió 40 kilómetros, es un montón. Yo ya le he dicho de broma que cuando vaya al campus Querétaro se vaya corriendo y así nos ahorramos los viáticos. Pues ya corre muchísimo, ¿no? Entonces, te imaginas que Chucho corrió el maratón y que gente le comentara, felicidades a tus piernas. Y espero que esos brazos, pues se esfuercen más porque nada más iban así como que se movían. Es ridículo. Tú felicitas a Chucho completo porque él corrió el maratón y él representa todo un cuerpo. Y todo el cuerpo hizo cosas. Esto es lo mismo, ¿no? Es ridículo pensar en la iglesia dividida y empieza la competencia. Es ridículo porque somos lo mismo. Luego, un solo espíritu. Dejémonos guiar. Mira, si todos tenemos el mismo espíritu y todos nos metemos a orar y a leer la Biblia y a la presencia de Dios, ¿no traería el Espíritu Santo unidad a nuestra iglesia? Es decir, si el pastor se puso a orar y le dijo, Dios, tienes que predicar esta serie o hacer este proyecto y toda la gente orara, estaríamos en el mismo sentir. Eso sí pasa. Es posible. Es posible que eso pase. Es más, a mí me pasó cuando yo decidí quedarme aquí en esta iglesia a sembrar mis dones, mis talentos y todo esto. Porque a veces me invitaban de otros lugares a predicar o a ser pastor. ¿Sabes cómo decidí yo quedarme aquí? Porque en oración el Espíritu Santo a mí me dijo, la visión que yo le di al pastor, tú la vas a defender y la vas a cuidar y la vas a trabajar. Y fue el Espíritu Santo. Otra cosa que tenemos que recordar para la unidad, tenemos una misma esperanza. Es decir, vamos a estar en el cielo juntos. Y tú dices, ya me quiero ir de aquí para no verlo. ¿La vas a ver ahí arriba o lo vas a ver ahí arriba? Tenemos la misma esperanza. Un mismo Señor. Jesús es la cabeza. ¿Por qué? Y acuérdate que el texto dice, o bueno, los textos que hemos estudiado dice que Dios puso a Jesús sobre todo nombre y como cabeza de la iglesia. ¿Y qué tuvo que hacer para obtener este puesto de autoridad? Dar su vida. Jesús dio su vida en la cruz. Murió por todos nosotros. Es decir, que cuando tú te estás peleando por un hermano, te estás peleando por alguien que Jesús amó tanto, que dio su vida por él. Otra cosa, una sola fe. Estamos de acuerdo en lo más importante. Que Jesús es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que es Hijo de Dios. Murió en una cruz. Jesús y resucitó al tercer día para darnos salvación. ¿Qué pasaría si nos enfocáramos en lo más importante? Esto pasa en los matrimonios. Cuando eres novio de alguien o novia, solo te fijas en lo bueno. ¿Y qué genera eso? Unidad, cercanía. Y a lo mejor hay gente que dice que no te conviene, no has visto cómo actúa, no te has dado cuenta o qué. Pues no, porque estás enamorado, estás enamorado y solo ves lo bueno. ¿Y eso qué genera? Más apego, más unidad. Pero cuando se casan, ¿qué pasa? Empiezas a ver solo lo malo, solo te empiezas a quejar y entonces eso empieza a generar desconexión. Te empiezas a separar de la persona que amabas. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando solo nos enfocamos en lo que nos une, es más fácil que estemos unidos. Un solo bautismo. Todos aquí fuimos marcados por el Espíritu Santo para ser utilizados para su gloria. Eso quiere decir que las envidias en la iglesia son ridículas. Porque quien nos está utilizando es el mismo Espíritu y un solo Dios. Mira, voltea a ver al que está a tu lado. ¿Ya lo viste? Lo creó Dios. Lo creó Dios. Igual que a ti. Así que cuando recordamos que somos lo mismo, somos un solo cuerpo, entonces es más fácil que tengamos unidad. Les empecé a hablar de algún ejemplo de deportes con Cristiano Ronaldo. Y quiero seguir hablando un poquito de deportes. Mira, cualquier jugador, sin importar cuál sea, cambiaría todos sus premios individuales. Es decir, si ganó campeón de goleo o campeón de anotar canastas, lo cambiaría por un campeonato con su equipo, te lo aseguro. Hay futbolistas que han ganado varias veces campeones de goleo y no ganan el campeonato. Y ¿sabes qué? Yo estoy seguro que si les preguntáramos nos dirían, yo preferiría ganar el campeonato con mi equipo. ¿Por qué no podemos tener esa mentalidad en la iglesia? Fíjate lo que dijo Michael Jordan. El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Si queremos seguir siendo una gran iglesia que gana campeonatos, necesitamos trabajar en unidad. Es súper importante que trabajemos en unidad. Otra característica de una gran iglesia es que tiene un ministerio poderoso. Fíjate lo que dice el versículo en Efesios 4, del 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? De que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Voy a tratar de explicar este pasaje muy sencillo. Lo que yo entiendo de este pasaje es que Cristo vino, descendió para liberar a los cautivos. ¿Quiénes eran los cautivos? Pues nosotros. Ahora, cuando éramos cautivos también éramos enemigos de Dios. Entonces, este versículo está increíble porque dice que Cristo descendió, nos libera y no solo nos libera, nos hace parte de su ejército y nos capacita. Es decir, Cristo te libera y no solo dice, ya vete, sino, oye, ahora vas a formar parte de mi equipo. Ya eres de mi equipo y te voy a dar capacidades sobrenaturales para que luches contra el enemigo. ¿Qué profundo es eso? Qué increíble que antes éramos enemigos de Dios y ahora no solo somos sus amigos, sino que nos considera para las tareas de su iglesia. Fíjate, gracia significa don que capacita en distinta medida. Es decir, Dios nos da diferentes dones como iglesia y nos ha dado estas capacidades para poder avanzar. Ahora, es necesario que tengamos pláticas transparentes en la iglesia. Si tú eres líder aquí, abre bien los ojos porque a lo mejor hay alguien que no está dando los resultados que tiene que dar porque no está operando con sus dones espirituales y entonces no da resultado. No da resultado. Es importante que entendamos que tenemos que operar en nuestros dones espirituales y que seamos flexibles en hacer cambios si se tienen que hacer cambios. La verdad es que en la iglesia el organigrama queda en segundo término. El punto es que utilicemos nuestros dones y nuestras fortalezas en la iglesia. Te quiero mencionar otra vez a Michael Jordan y a su entrenador Tim Gruber. Hay una anécdota de ellos en las que Michael Jordan se lesiona y regresa a las canchas. Y yo creo que esta decisión fue un parteaguas en su carrera. Él y su entrenador decidieron algo. Decidieron que iban a entrenar y enfocarse en sus entrenamientos en las fortalezas de Michael Jordan. Ya no iban a entrenar las debilidades, solo iban a entrenar las fortalezas. Esto es tan importante en tu vida porque algunos se enfocan en sus debilidades y están ahí echándole ganas y le echan ganas y llegan a ser medianamente buenos. Llegan a ser así como promedio. No son malos, pero tampoco son brillantes, tampoco hacen cosas grandiosas. Si nos enfocamos en las fortalezas, vamos a hacer cosas grandiosas. Y estamos hablando de construir una iglesia grandiosa. Si quieres tú formar parte de una iglesia grandiosa, necesitas aprender a conocer tus dones y talentos. Ahora, te voy a dar algunos tips para que tú formes parte de esto con lo mejor que tienes. Lo primero es, identificando el don o los dones que Dios nos ha dado. Sé proactivo en identificar tu don. Fíjate lo que dice esto. El versículo dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Cristo te dio algo. Si tú aceptaste a Cristo, entonces ya tienes un don. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, los dones fueron dados sobrenaturalmente. Es decir, si tú ya entregaste tu vida a Jesús, ya tienes ese regalo. El don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por Dios. Es importante que sepamos más de dones. Tú, mira, yo te animo a que tú investigues de los dones espirituales. Inscríbete a Enseñanza Bíblica. Va a aparecer un código QR en tu pantalla. Y yo quiero que tú lo escanees y te inscribas a los cursos de Enseñanza Bíblica. Es importante que sepas de dones espirituales porque Dios te creó por un propósito. Y si tú no conoces tus dones, no vas a saber para qué estás aquí en la iglesia. Y quiero hablarte un poquito de los dones espirituales. Pero antes quiero hacer un repaso. Fíjate, el versículo nos ha hablado primero de unidad. Es decir, de carácter. De las cosas en común. Para mantener y ser una gran iglesia necesitamos unidad. Y eso, ¿cómo se logra? Recordando las cosas en común. Y ahora nos va a hablar de los dones espirituales. Recuerda esto, los dones espirituales no solo trae poder a la iglesia, sino trae unidad. Y te los voy a explicar rápidamente. Pero quiero que sepas que los pone aquí el apóstol Pablo. Yo creo en un orden especial. Primero, dones que te ayudan a fundar iglesias. Y luego son dones que te ayudan a mantener la iglesia fuerte. Te los voy a ir a enseñar rápido. Dones que te ayudan a fundar iglesias. Y luego dones que te ayudan a mantener la iglesia. Los dones que vamos a ver hoy no son todos los dones que hay en la Biblia. Hoy solo vamos a aprender los dones que te van a ayudar a organizar la iglesia. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando y el tema se llama la organización de la iglesia. Ahora, si tú todavía no los encuentras, bueno, investiga más de dones espirituales. Pero también yo te recomiendo que sirvas en la iglesia, en donde sea. Y si empiezas a servir y ves resultados que ni siquiera tú habías planeado, resultados grandiosos. Entonces, es probable que por ahí tenga que ver tu don. Así que, sin más, les voy a explicar rápidamente los dones espirituales que sirven para organizar la iglesia. Eso es importante que lo entendamos. Primero, apóstoles. Quiero aclarar esto. No es una posición especial. No es la posición que tuvieron los doce apóstoles. Eso ya nadie lo tuvo. Solo ellos, los doce apóstoles. Ahora, esto es una posición de servicio. Y si te lo pudiera explicar de manera más fácil, son los misioneros actuales. Entonces, ahora, ¿qué característica tienen los apóstoles? Que son buenos capacitando líderes, capacitando pastores, y que tienen esa capacidad sobrenatural de ir a lugares donde nadie iría, y Dios les da gracia, y pueden compartir el evangelio en lugares donde nadie ha escuchado el evangelio. Entonces, los que tienen don de apóstol, se van felices ahí, a la sierra de Oaxaca, donde nadie ha escuchado el evangelio. Se van a lugares no alcanzados, y no les cuesta trabajo, lo disfrutan. Es más, están aquí en una iglesia, en la ciudad, y están incómodos, ya se quieren ir. Se quieren ir hacia los lugares donde nadie va, ellos quieren estar ahí. Y llegan, y Dios les da gracia, y las personas los escuchan. Y ya que están ahí, tienen la capacidad sobrenatural de capacitar líderes, de capacitar pastores. Los dejan en ese lugar, y se van a un nuevo lugar. Ese es el don espiritual de apóstol. Luego, el don espiritual de evangelista, es la capacidad sobrenatural de compartir la fe, y que haya mucho fruto y muchos convertidos. Mira, yo quiero aclarar esto, todos tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe. Pero quien tiene don de evangelista, bueno, cualquiera que lo escucha, se convierte. Es 90% de probabilidad que se convierta. Son aquellos que pueden estar en estadios, con un montón de personas que no son cristianas, y se convierten todos. O pueden estar ahí, a lo mejor, no sé, están en la parada del camión, y le comparten al que está al lado de él, y la persona termina llorando, aceptando a Cristo. Quien tiene don de evangelista, da resultados sobrenaturales, y las personas entregan su vida a Jesús. Eso quiere decir que, si tú no tienes el don, no debes predicar. Claro que no. Tenemos que esforzarnos, y es un mandato que Dios nos da. Pero acuérdate esto. Una característica de que tú tienes el don es que hay resultados notorios. Se nota que tienes el don. La siguiente, profetas, llevan el mensaje de Dios. Son los predicadores actuales. Si yo te pudiera resumir, este don es don de predicación. Este don fluye de arriba hacia abajo. Es Dios revelándole algo al profeta, y el profeta diciéndole a la iglesia. Así funciona. Y la mayoría de las veces funciona a través de la predicación. Hay ocasiones especiales donde funciona de otra manera. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que lo hemos vivido aquí, en el que a lo mejor quien tiene don de profecía, se acerca a una persona y le dice una palabra muy específica que se necesitaba. Creemos que eso sucede, por supuesto. Pero ahorita te voy a decir cómo podemos distinguirlo. Y quiero que digas conmigo, iglesia, a veces. Dí al que está a tu lado, a veces. A veces. Dios puede decirle algo a alguien que tiene don de profecía, y a veces puede ser personal y te lo dice con amor, en secreto. Ahora, ¿cómo saber si viene de Dios? Te quiero dar tres características que es muy importante. Confirma lo que Dios te ha dicho. Es decir, no va a venir alguien y te va a decir algo que es una locura, y que tú ni idea, y que Dios nunca te ha hablado de eso. No. Cuando alguien se acerca de parte de Dios, confirma lo que Dios ya te ha venido hablando. Otra cosa es específica. Es decir, era lo que necesitabas y es muy específica. Y tercera, no contradice la palabra de Dios. No contradice la palabra de Dios. Ahora quiero detenerme aquí un momento. Si un día tú estás orando y Dios pone en tu corazón decirle algo a alguien, ¿quiere decir que tienes don de profecía? No necesariamente. No necesariamente. Y quiero aclarar, eso es importante. Ahora, si te pasa cada semana, es probable que tengas el don. No lo sé. Puede ser, ¿no? Pero quiero aclarar esto. Si una vez te pasó, no, es que a mí una vez me pasó. Y si solo te ha pasado una vez en toda tu vida, no, pues qué bueno. Qué bueno que fuiste obediente a Dios. Síguelo haciendo. Ahora, quiero decir otra cosa muy importante. Si un día sientes que Dios pone algo para decirle a otra persona, no digas, Dios me dijo qué. Dios me dijo que te dijera. Por favor, evítate esa frase. Mejor di algo como, oye, Dios puso en mi corazón que te compartiera este versículo y que orara por ti. Oye, Dios puso en mi corazón que te escribiera. ¿Estás bien? Está mejor así, ¿no, iglesia? Hay que evitar malos entendidos. ¿Alguna duda con el don de profecía ahora? Quien tiene don de profecía disfruta predicar y la gente disfruta cuando predica. Eso es súper importante. Una característica del don espiritual es que tú disfrutas mientras lo haces y la gente disfruta cuando lo haces también. Quien no tiene el don va a predicar ese hijo. Ni te gustan los chilaquiles, ¿verdad? Pero vas a salirte a comer chilaquiles. Entonces, ahora, encontrar nuestro don es responsabilidad de todos. Más bien, es responsabilidad compartida desde los líderes de la iglesia y también tuya. Entonces, por favor, se los digo con todo, mi amor. Si eres líder de un grupo pequeño y ya te diste cuenta que duermes a todos, acepta tu don y busca otro lado donde servir. Por amor a la iglesia. Es necesario que seamos honestos. Y por último, don de pastores y maestros y básicamente son quienes alimentan el rebaño. Ahora, mi postura personal es que estos dones son distintos. Hay pastores y hay maestros. Y el hecho de que aparezcan en este versículo no quieren decir que es lo mismo, aunque algunos piensan que es el mismo. Lo que yo creo que el apóstol quería decir aquí es que quien pastorea enseña y quien enseña pastorea normalmente. Casi siempre quien tiene el don de maestro también tiene el don de pastor y quien tiene el don de pastor también tiene el don de maestro, pero no siempre es así. No siempre es así. Pero quien tiene don de enseñanza, bueno, puedes entrar a su clase y te vas a acordar de su clase para siempre. Yo recuerdo cuando yo tenía como 17 años, 16 años, me acuerdo de clases que me daba Chucho Hurtado. Y me acuerdo de frases y de ejemplos que él decía, ¿por qué? Porque Chucho tiene don, tiene don de enseñanza y quien tiene don de enseñanza cuando enseña te impacta. Quien tiene don de pastor cuida a las personas y las alimenta. ¿Qué hace un pastor con las ovejas? No está el pastor ahí con una vara, actualmente con un rifle y con sus perros y está llevándolos ¿a dónde? A los pastos donde van a comer las ovejas. Un pastor cuida y alimenta. Ahora, ¿cómo es este alimento? No siempre es predicando. Mira, yo he ido a iglesias que Dios está utilizando y han crecido un montón y el pastor no predica bien. De hecho, predica bastante regular. Y tú dices, ¿cómo es que ha crecido su iglesia? Bueno, porque él cuida de otras maneras, cuida dando consejería, cuida siendo un gran líder y preparando a su equipo, cuida capacitando. Entonces, quiero aclarar esto porque luego hay confusiones acerca de esto. Pero si yo pudiera cerrar este tema de los dones espirituales es que, primero, los dones son para todos, para hombres y mujeres. Porque por ahí hay una corriente de, no hay mujeres que pueden ser pastoras. Pues yo no encuentro eso en la Biblia. El don espiritual no es así como, ah, no, tú eres mujer, no, a ti no. Y quiero aclarar, eso es importante que lo entendamos. Ahora, el puesto de pastor, eso es otra cosa. Normalmente, y parece que la Biblia se inclina a favor de que el hombre sea como el líder de toda la iglesia. Sin embargo, hay iglesias que el hombre no se ha levantado y no ha tomado su papel. Y Dios levanta a mujeres y hacen un trabajo extraordinario. Pero yo quiero aclarar que el don espiritual de pastor es para hombres y para mujeres. Por eso tenemos increíbles líderes de grupos pequeños que son mujeres. Y mira, estaríamos pecando si no las dejáramos usar su don. Yo doy gracias a Dios porque se han levantado mujeres que cuidan a las personas. Y tenemos que seguir fomentando los dones espirituales de cualquier persona. Eso es súper importante que lo digamos. Y otra cosa que tienes que saber de un don espiritual, como lo dije anteriormente, es que tú lo disfrutas cuando lo aplicas. Y por último, la última característica de una gran iglesia es que tenemos que tener una madurez creciente. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos como niños arandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien al vivir con la verdad, con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo, dile al que está a tu lado, creceremos. Creceremos. Mira, yo te quiero decir esta frase. Tu llamado va a llegar hasta donde llega tu carácter. No importa si eres súper talentoso, si tienes un montón de dones. Se imaginan que yo me parara aquí a predicar y a lo mejor, no, me gusta cómo predica Toño. Y luego yo te dijera, sí, pero yo no le soy fiel a mi esposa. ¿Qué dirían? No, pues que siga predicando, lo hace bien. Ya, si no es fiel, pues no pasa nada. Claro que no, al menos si tú quieres ser líder cristiano y servir en la iglesia, necesitas tener el carácter de Cristo. Y da igual si yo predico increíble, si yo tengo una caída que no refleja el carácter de Cristo, me va a afectar y va a afectar a la iglesia. Ahora, aquí hay algo importante. Tú y yo somos la iglesia. Es decir, que si tú eres inmaduro, afectas a toda la iglesia, no nada más a ti. Por eso dice que crecimiento, ¿qué? Integral. Es decir, tú tienes que crecer también. Mira, hay veces que yo veo a la iglesia como esos que van al gym y nunca hacen pierna. ¿Tienes algún amigo así? No levantes la mano y si vino no lo señales. Pero hay veces que yo veo a la iglesia así como esos que van al gym y nunca hacen pierna y tienen unos brazotes y una espaldota y ves sus piernas y parece que están parados de manos. Así a veces se ve la iglesia. Pero hay unos que oran y tienen una relación con Dios y viven en integridad y sirven todo el tiempo. Y a lo mejor es el bíceps que se ha desarrollado. Pero hay otros que leen la Biblia así cuando vienen el domingo y no han profundizando su fe. Pues ellos son las patas flacas. ¿Tú qué quieres ser? ¿De la parte de las patas flacas o quieres ser de la parte trabajada? Yo quiero que entendamos esto, iglesia. Cuando tú no trabajas y tú no maduras estás afectando a todo el cuerpo. Es súper importante que lo entendamos. Ahora, unas características de la madurez o síntomas de madurez. Primero es que genera unidad y estabilidad. Ya cuando eres maduro no estás ahí cambiando de postura y de doctrina. La verdad es que empiezas a enfocarte en lo importante. Ya no te importa tu opinión personal porque algunos están aquí en la iglesia. Y dice, yo opino, yo opino, ¿qué? ¿Qué importa tu opinión? No importa lo que dice la Biblia. Quien es maduro ya deja en segundo término su opinión personal y empieza a enfocarse en lo importante. Otra cosa, estabilidad. ¿Sabes? Aquí no solo habla de falsas doctrinas. Yo creo que estabilidad también tiene que ver con doctrinas primarias, como que Jesús es hijo de Dios, como la Trinidad. Es importante eso. Y hay doctrinas secundarias como el apocalipsis. Mira, ¿sabes por qué no predicamos tan seguido el apocalipsis en este lugar? Porque no queremos causar división. Yo he platicado con Chucho del apocalipsis, ¿sabes qué? No nos hemos puesto de acuerdo. Y si tú eres inmaduro, te vas a enfocar solo en las doctrinas secundarias, te vas a obsesionar y te vas a perder. Así que yo, este es un consejo para todos los líderes de grupos pequeños. Dejen de estar peleando por doctrinas secundarias. Enfóquense en las doctrinas primarias. Y eso va a traer estabilidad. Es súper importante. Ante otra cosa de alguien maduro es que tiene conocimiento. Conocimiento de la Biblia, no, del Hijo de Dios. Tiene una relación profunda con Dios y conoce a Jesús cara a cara. Otra característica es semejante a Cristo. Quien ya ha madurado empieza a tener el carácter de Cristo. Y por último, tiene crecimiento integral. Mira, cuando Cristo ve a la iglesia, no te ve a ti individual. Ve a un cuerpo. Ve a su novia. Ve a su esposa. De manera que cuando tú no maduras, afectas a todo el cuerpo. Cuando yo no maduro, afecto a todo el cuerpo. Cuando tú te quedas como un bebé espiritual en la iglesia. Mira, eres como esos que tienes un trabajo en equipo. Y siempre había dos personas. El que hacía todo y el que no hacía nada. Tú no quieres ser de los que no hacían nada. Tú quieres ser de los que hacían todo porque eres maduro. Es importante que entendamos este concepto. Cuando tú no maduras, afectas a todo el cuerpo. Es crecimiento integral porque nos integra a todos. Así que yo quiero que hagamos un examen de conciencia y que te preguntes lo siguiente. ¿Deseas que Satílite Iglesia Cristiana sea una gran iglesia? ¿Realmente lo deseas? Yo te tengo tres retos. Unidad. Que seamos personas que generan unidad. Ahorita vamos a orar por la unidad. Segunda, servicio. Inscríbete a los cursos de enseñanza bíblica para que conozcas tus dones y empieces a servir en nuestra iglesia. Es importantísimo eso. Y por último, madurez. No te quedes, no te conformes como estás ahora. Si hoy oras cinco minutos, trabaja para orar diez minutos. Si hoy tienes tu devocional tres veces a la semana, trabaja para tener tu devocional todos los días. Tú eres la iglesia. Y quiero que te preguntes, ¿en qué tengo que crecer yo? He sido agente de división. He hablado mal de mis líderes. De las propuestas de mis pastores. Sirvo en mi iglesia, nada más vengo y me siento. Y todavía reclamo cuando lo hacen mal. He madurado o me he quedado estancado en un estado de inmadurez. Yo te invito a que oremos juntos. Vamos a orar por unidad. Y también va a volver a aparecer ahí el código QR en algún momento para que te inscribas a los cursos de enseñanza bíblica. Cuando te inscribas, diles, yo quiero aprender de dones espirituales. Así ponles, ¿va? Vamos a orar. Dios, gracias. Porque hoy nos has recordado que somos un solo cuerpo. Perdónanos cuando hemos tenido actitudes que han dividido. Perdónanos cuando hemos sido envidiosos, inmaduros, pensando o olvidándonos que cualquier persona que está aquí es tu hija, es tu hijo y tú moriste por él en la cruz. Ayúdanos a comprometernos y a servir en tu iglesia para que podamos seguir siendo una gran iglesia. Ayúdanos a formar parte de esta organización para que tu reino y tu mensaje se sigan predicando a lo largo de generaciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.